Muchachita, buena que un mozo engañara La muerta de rosa, tu historia guardó Este viejo barrio que tanto te quito Tu triste tragedia jamás olvidó Cantaba siempre como canta el barrio El tango ciricio, la canción doliente Flor de la vuelta, te llamo la gente Por tu gracia y tu calor Hermoso aquel, te puede dejar dos horas A la más pura y santa noviazita Quedaste tú como la flor partita Están rozando tu dolor Muchachita, buena que los muertes lo saben El viejo riachuelo sepulcro te dio Una crucecita, le dije al que pasa Que el alma de un barrio, tu muertes lo Cantaba siempre como canta el barrio El tango ciricio, la canción doliente Flor de la vuelta, te llamo la gente Por tu gracia y tu calor El mozo aquel, te puede dejar dos horas A la más pura y santa noviazita Quedaste tú como la flor partita Flor de la vuelta, te llamo la gente Flor de la vuelta, te llamo la gente